Este programa es presentado por Mickey Con la obligación de ser buenos Coca-Cola retornable Menos plástico para el mundo Más ahorro para vos Coca-Cola, magia de verdad Más ahorro para vos Muy pero muy buenos días Señoras y señores Excelente sábado para todos Ustedes, estamos acá Desde la preciosa Villa Florida y hoy estoy Nada más y nada menos que Con dos lugareños, con gente del lugar Que nos van a hacer Platos del lugar Platos misioneros Estoy con los queridos Flaminio Y Alan Bienvenidos, bienvenidísimos Es un placer Estar trabajando Hoy acá con ustedes Estar compartiendo Este momento con ustedes Que son locales Que son de la casa Y sé que van a hacer Cosas típicas Acá de la zona Y de todo lo rico Que se encuentra En Misiones En Misiones que Tiene lugares paradisíacos Tiene lugares Realmente hermosos Un lugar Mira acá en Paraguay Digno de conocerse ¿Verdad? ¿Cómo estás Flaminio? Bien nomás Muchas gracias Saludarle a la gente Saludarle a la gente Gracias Muchas gracias Por darme la confianza De mostrar Cualidades Un cocinero De cocinar En su ciudad Natal Y que aprecien Lo que hacer Que es del río Que es una linda corvina Que hoy voy a cocinar Eso En tres delicias Ah Bueno pero enseguida Me vas a contar más Alan ¿Cómo estás? Super bien Bienvenido a la cocina Muchísimas gracias Gracias la verdad Que es un placer inmenso Un placer Venir a compartir con ustedes Venir a poder mostrar Lo que es el chorizo misionero La forma que cocinamos Cómo nos movemos Con el tema del cordero Hoy día Que estamos impulsando Muy fuerte A nivel país Y a nivel mundial Ya pronto Y este Para mí es un placer inmenso En realidad Venir y a cocinar contigo A poder mostrarte Para mí Un verdadero placer Yo siempre veo Todos tus asados Veo en el Twitter Espectacular Siempre Estoy siempre pendiente De los asados Que estás haciendo Me encanta Y de ese orgullo Misionero Que te caracteriza Y que también A Flaminio Por supuesto Que me contaba Que estuvo 12 años En España Como jefe de cocina Así que todo Un misionero En España Con mucho orgullo Jefe de cocina Bueno Flaminio Contanos un poquito ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Y hoy tengo Especialidad en corvina Que aquí tengo Ah que rico Bueno Sepan disculparnos Chicos Estamos en exteriores Y bueno La mosca Siempre viene Sin que se le invite Sí Bueno ¿De qué se tratan Las tres delicias? Las tres delicias Vienen a ser De la comida Típica de aquí Solamente Las variedades Serían la salsa Que uno puede elegir A su gusto Ah muy bien Contanos un poquitito Entonces como ahora Es época de la corvina Decidimos citarlo Y deleitar Por supuesto ¿Y qué tipos de salsa Vas a hacer? Y le voy a hacer Tres salsas La que es Gratinado Con verduras Después le voy a preparar A la crema Primavera Y después el tercero A la provenzal Muy bueno Que rico Bueno y Alan Y vos Yo creo que hay un corderito Nosotros sí Exacto Como nos caracteriza Hoy un cordero Ya adobado Un poquito Adelantamos Para poder comer Dentro de un rato Estaba hace una hora Aproximadamente Esto es sencillo Simple Sin complicarse A fuego No fuerte Más cuando una parrilla Horizontal Tiene que ir más o menos Este es el fuego Que tiene que tener Por eso le retiramos Un poco más Bueno y adobado Con sal condimentada Un poco de romero Yo a mi gusto Le pongo Azúcar Y naranja Muy bien Porque tiene ese Para jugar un poco La verdad que Si me escuchan Mis amigos Parrilleros Me van a que le mata Pero a mi particularmente Me gusta No, no, no Es que eso es lo lindo Poder experimentar Y poder decidir Por uno mismo Que es rico Y que no Es rico para nosotros Así mismo Entonces bueno Nada complicado Tranquilo No podemos apurar Porque la cocción Justamente Eso demanda La carne Tenemos que tratarle bien En ese sentido Sobre la parrillera Entonces es un buen Cordero misionero Y yo tengo entendido Que vas a hacer Algo más A ver Contanos un poquitito Vení Flaminio Vamos a ver Que vamos a hacer Acá con Alam El desayuno Campero fue Esto fue que me contó Así una persona Un tropero Digamos Dice que Ellos cocinaban El desayuno Campero Le decían Al salame Con las verduras Salteadas Rápido Rápido Porque eran troperos Hacían el fuego Y entonces Podemos hacer Con el chorizo misionero Y poder Hacer un poco Más dinámica Y bueno Yo le fui poniendo Morrones rojos Otra cosa ¿Tu sello personal? Personal Para poder Innovar un poco En la cocina Y el chorizo misionero Bueno Como nos caracteriza Misiones Es riquísimo En cultura Riquísima En gastronomía Y bueno Esto entonces Es lo que queremos Innovando Y queremos ir haciendo más Y a quien no le gusta Un buen chorizo misionero Que después nos van a contar También el secretito Cuál es el secreto Del chorizo misionero Yo creo que vos Tienes algo Con lo que vas a arrancar Que vas a ir haciendo Si Yo llegué a preparar El desayuno Voy a poner esto A la barriga Adelante Entonces nosotros Vamos a estar acá Charlando Esto vamos A ver un poco Mirá lo que es el chorizo Este El verdadero chorizo misionero El verdadero chorizo misionero Es bien blandito Estoy viendo Que tiene una textura Bastante Bastante blanda Y es bien gruesito Este creo que es de Autoría tuya Así mismo Y bueno Y mientras voy a ir haciendo Entonces voy a preparar un poco Y ya voy a empezar A cocinar el desayuno Dale Por favor Si queremos Re queremos comer Bueno Alan Vos estás por acá Vos estás siempre por misiones En misiones Tengo mi negocio Y Ahora estamos innovando En otro rubro Y Que es En la fábrica de chorizo Estoy haciendo cosas Muy bien Bueno Entonces Bueno Ahí está ¿Qué vas a hacer? Ahora voy a Voy a Un poquitito Bueno Alan Te cuento una cosita Ya que estamos nosotros Disfrutando el interior Antes de que pasemos A tu A tu plato Te quiero contar Yo voy a hacer después Un baipunje Riquísimo Con miel de caña Ya que estamos recorriendo Un poquitito el interior Estamos haciendo un poquitito De postres nacionales Ya que estamos trabajando acá Con productos de la zona También Y voy a hacer un licuadito Para que tomemos ¿Sí? ¿Les parece? Ahora sí Perdón Yo me había olvidado Es que Es muy interesante La historia acá De ustedes Realmente Esto que nos regala La cocina del fitness Voy a ir tirando esto Por allá Acá para que se vaya Rehogando un poco Bueno Eso Le puse La verdad que Me encanta la cebolla Le pongo bastante cebolla Sí, sí, sí Y en el campo Se desayuna así Potente 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 Ahí en lo que Esto se va Rehogando un poco Avísame En lo que te podamos ayudar Acá con Flaminio Sí Sin problema Estamos sin problema Compañero ¿Cuál es la característica Del chorizo misionero? A ver Contame un poquito ¿Qué tiene? El chorizo misionero Tiene una partícula Que ya se llama 70-30 Ajá ¿Qué quiere decir? 70 de cerdo Y 30 de carne Y carne vacuna Carne vacuna Sí Ah, muy bien Y bueno Particularmente Tiene El tocino Nosotros Hacemos con Hacemos con Los de Con los Con los Cerdos de los Menonitas Ah Entonces Ese también Es una particularidad Que le da ¿Por qué? Porque tiene otro sabor Tiene otro sabor Tiene otro mantenimiento Otra forma De Ellos tienen otra forma De Trabajarle A su Animal Entonces Tienen Igual que el Queso paraguay Igual que cualquier Otra cosa Claro Bueno Espectacular Entonces Esto todo cortadito Todo picado Exacto Esto va directo A la sartén Le bajamos un poco El fuego A ver Y bueno En lo que está Esto Y después Para coronar Yo le pongo Unos huevitos Ah ya me parecía Luego que algo Le faltaba Eso Y yo no le pongo sal Porque evidentemente El chorizo Ya está condimentado Hay gente que le gusta Bien salado A mí particularmente No me gusta Muy salado Y ¿Y condimento Le pones ya algo Ya no Ya solamente El chorizo Está bien condimentado Exactamente Perfecto Qué rico En lo que está Esto Voy a poner Un poquito Este cerdo Y poniéndole Más hacia el fuego Donde está Y bueno El chorizo Ya está En 15 20 minutos más Damos la vuelta Y esperamos Unos 10 minutos Y ya está El chorizo misionero Decime una cosita Tiene la particularidad De que la carne Está cruda O está cocida No Cruda Cruda A partir de carne cruda Entonces Hay que darle Una buena Una buena cocción Entonces Sí Exactamente Perfecto Y esto Cómo servís Y en qué servís Y exactamente Así que en casuelitas Generalmente Hacemos Con el batiburrillo Para platos de entrada Acá Cierto Entonces Hay gente Que no come batiburrillo Entonces le aplicamos El desayuno campero Cierto Misiones Tiene realmente Una cultura gastronómica Riquísima Fuerte Muy fuerte Muy fuerte ¿Verdad? Es importante Es en la comida paraguaya En la gastronomía paraguaya La influencia de Misiones Y en todo Porque también Así también En el pescado Ahora se está Impulsando mucho El cordero Misionero Y quieren llegar A exportaciones Y qué sé yo Creo que estaban Ojalá Es que ya estaban Creo que cerraron un trato Con gente de Dubái Una cosa así Ah bueno Buenísimo Buenísimo Va a llegar Entonces está muy incentivado Sí Justamente estuvimos Haciendo la fiesta Del cordero En las expomisiones Y ahí me tocó Cocinar Un poco de cordero Unos Siete Ocho Mucha gente Mucha gente Mucha gente La expomisiones Excelente La verdad que Es Es una expo Muy tradicional De muchos años Entonces La gente se va enganchando Queda muy lindo La verdad que es excelente Bueno entonces Quiero que aprovechen ustedes Dos Que son lugareños Yo creo que siempre El turismo hace bien Y bueno Que le inviten A la gente También A que pueda venir Que hay fechas importantes Hay festivales importantes Que la gente pueda venir Invítenle a la gente Y bueno Que esto Que Misiones Siempre sea una fiesta Cada rinconcito De Misiones Creo que tiene Su particularidad Y su secretito Su gastronomía ¿Verdad? Nosotros tenemos El 31 de El 31 de julio La fiesta nacional De las Obras Tacas Se hace En San Ignacio Misiones Ya Estuve encargado En Algunos En algunas ediciones Y cocinamos Dos mil Estacas Una vaca entera O sea Importante Excelente Es una cosa Imponente ¿Y después ¿Qué otra festividad hay? El batiburrillo El batiburrillo ¿Eso qué fecha es? 27 creo que Ok De este mes Ah, ahora 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 Si hoy estamos A 24 Así mismo Imponente 25 26 días El martes Y cuando tenemos Playa Segundo Encarnación O Segundo Posada Digamos Porque aquí Estamos la mitad De Asunción Entonces la gente Llega Ahora tenemos Lindo Lugar para visitar Está un poquitito Crecidito Acá el río Ahora Si Está un poco Crecidito El río Pero dentro De una semana Dos semanas Ya hay playa Full Y hay pique Hay pique Hay pique Sí Y ahora mismo Es época de corvina Ah Porque cuando crezca El río Hay Hay mucha corvina Pero si no me equivoco Hay un festival De la corvina También por acá ¿Verdad? ¿O dónde es eso? En Ayola Creo que sí Ah En Ayola En Ayola Hay festival de pescado Sí De la corvina En Ayola Yo me quería ver acá En Ayola Muy bien Alguna vez Vamos a ver si la producción Nos lleva a Ayola Yo no conozco a Ayola Tenemos que ir a cocinar Al costado del río Sí Pescado Podemos hacer un montón O de cosas así Sí El año pasado Estuvimos en San Cosme En la duna Y estuvimos Sí, sí, sí Ah, buenísimo Estuvimos por ahí Ayola es lindo también Para visitar Sí Tiene muchos lugares Así que ya sabe El que viene a Villa Florida Se va ahí al Hotel La Misionera Atendido por Flaminio Ah 12 años Jefe de cocina en España Sí, señor Con orgullo ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a la? Yo voy súper bien ¿Sí? ¿Qué más le falta a esto? Y ahora le voy a poner el huevito Para poder comer Adelante nomás Nosotros estamos ¿Querés que yo te revuelva eso Mientras que traes tu huevito? Bueno Qué gusto Qué gusto esto Qué privilegio nos trae La cocina del fin De poder cocinar con Con dos maestros del lugar Me encanta esto Estoy muy contenta Flaminio Estoy muy contenta Alan Gracias, Jorge Para mí también Es un privilegio Para mí es una satisfacción enorme Estar al lado de una profesional Ay, ay, Dios mío Sí Yo les quiero piropear Y ustedes no me dejan Bueno, esto Si te parece Si le bajamos un chiqui al huevo Le bajamos el fuego un poquito Exactamente Está medio fuerte Ahí va Y ahora sí Adelante Abrile un poquito Eso Mirá si yo te voy a estar enseñando ¿Cuántos huevitos son? Tres son Ahora que lo traigo Ahí está Acá te dice un lugarcito también Mirá el aceite Acá se va a cocinar Dios mío Con esto Te podés Una bomba Te podés ir Sin problema Te podés ir Sin problema Qué lindo Mirá Y ahora sí No sé si le pones algún condimentito por arriba Alguna cosita Nosotros tenemos con Mickey Un montón de opciones Y en Mickey sabemos que no hay mejor forma de disfrutar el fin de semana En familia que con un asado perfectamente condimentado Imagina saborear cada bocado de carne jugosa y deliciosa Sazonada con las mejores sales y condimentos que solo Mickey puede ofrecer Desde la sal condimentada que añade un toque de sabor Hasta la mezcla de finas hierbas que impregna tu asado Con aromas frescos y deliciosos Mickey tiene todo lo que vos necesitas Para crear una experiencia culinaria inolvidable Mickey la obligación de ser bueno Sí señor Muy bien Y ahora sí Esto te subo un chiqui ¿Y acá qué le vas a poner arriba? Me intriga ¿Qué más puede llevar eso? Estaría lindo ponerle un perejil Mirá Flaminio tiene Si él te quiere prestar Vamos a usar Sí, sí ¿Eh? Flaminio A ver Un poquito Después nosotros vamos a hacer Un trueque Un trueque Él después te invita a tu Acá tenés cebollita también ya todo picado Ah, mira Y le voy a poner también un poquito de cebollita Le acompaña bien ¿Puedo? ¿Me deja más? Claro que sí, claro que sí Por favor Ahí está Y contale un poco a la gente que se está sumando ahora Contale que tenía este desayuno campero Tiene Las verduras salteadas Cebolla morada Cebolla Blanca Después los morrones Rojo Y en realidad quería ponerle un poco de verde Pero ya iba a ser una exageración Tiene morrones rojo Y amarillo Muy bueno Y eso va salteado Y después el chorizo misionero Y después el chorizo misionero Así mismo Se puede ir cortando Generalmente hago cuando está congelado Sí Entonces va quedando Ah, te quedan en trocitos más grandes En trocitos Y entonces vos servís Por ejemplo, cuando vamos a servir Cuando te presente un plato Voy a mostrarte Servís para una porción de una persona Con tres, cuatro pedacitos Y después va a darla Tampoco exagerar Con esto es una bomba Después no vas a querer comer el asado Claro Después ya no quieres comer más el asado Pero esto vos servís así Esto no Ya no es que rompes el huevito Ni nada Sí ¿Cómo está el poco de eso a la gente? Este está quedando una maravilla Es tu chorizo misionero Bien Uniforme No hay que hacer fuerte también Bueno, es eso Depacito, tranqui Este vamos a meter Este vamos a comer con mandioca Como corresponde Papá, me anoto Me anoto Y este está en buen camino A ver, mostrale un poco del otro lado A ver, dale la vueltita ahí Para que vea Está queriendo Está queriendo Pero vamos a dejarle uno ¿Eso hace cuánto que está, Alan? Ya hace una hora y pico Una hora y pico Sí, adelantamos un poco Para poder comer todo junto Claro, claro Muy bien Bueno, y no sé si lo podemos ir ¿Tenés algo más que hacer? No, yo estoy a punto de emplatarnos allá Ok ¿Eso servís o servís a la vuelta de la pausa? A la vuelta de la pausa Cuando esté el huevito Sí, excelente No, yo estoy a punto de emplat ¡No!